Bueno, tenemos la historia esta de VTR que conté anoche, que no pude contar ayer cuando estaba acá contigo, porque no la sabíamos, la estaban pasando en directo en Canal M y tú y yo seguíamos conversando y no nos enteramos de nada. Pero, bueno, yo siento... es una cierta reivindicación. Una reivindicación, sin duda. En toda esta historia. Lo que está saliendo es que toda esta campaña, la versión de ese señor Fernández Virgüez, que lo que sostiene es que gente importante, y ahí está listo que viene una gente, que tiene que demostrarlo, ¿no? Que por encargo del ministro, del hoy ministro del Interior, venían para aprisionarla, para que incriminen al señor Varillas. Que es mi esposo. Claro. Además. A la sazón. A la sazón. Claro, esa es una historia linda. Yo creo que siempre como Tito, ahora en la mañana en el canal, en ATV, el señor... Tito Varillas. Se llama Alberto. Alberto, ¿verdad? Me había olvidado. Entonces con Tito Varillas. Mi marido, por si acaso, para los que nos están escuchando, es abogado. Se dedica a su estudio y era asesor legal de una empresa petrolera. Y esta mafia, porque no tiene otro nombre, dedicó durante varios meses sus mejores esfuerzos para incriminarlo a él en un asunto en el que no tenía nada que ver. Y, bueno, la verdad está saliendo a la luz, pues. Lo que sucede es que acá es una cosa graciosa, porque este exoficial Martín Fernández, técnico, a quien yo no conozco y me puso menos, fue combinado durante los interrogatorios, o sea, fue obligado durante los obligatorios a, digamos, a señalar a personas inocentes como las que tenían el poder de haberle pagado para chuponear. Y que si él decía que estas personas eran las culpables, entonces le daban, pues, una serie de beneficios. Así es. Y él dijo que no. Claro, él puede decir eso ahora, y usted podría decir, sí, pero ahora está mintiendo, ¿no? Este... Pero resulta, de hecho, cuando los cabos se quedan sueltos, es que A coincide con lo que ha dicho Iselia Noti. A ella también le pidieron lo mismo. Ya, tú podrías decir, se ponen de acuerdo con los procesados. Claro. Ya, ok. Pero lo que pasa es que el señor Martín Fernández sí se ha declarado culpable del chuponeo. Así es. Así es. Y la señora Iselia Noti dice que es inocente, o sea, ni siquiera tiene una defensa común. Pero, en fin. Pero podrían ser simplemente testimonios, ¿no? Pero, y acá viene lo curioso, una campaña de, este... Demolición mediática. Resulta que hubo una campaña, pues, difamatoria de demolición. Pero lo curioso de esa campaña es que en la revista Caretas, el día 9 de enero del año 2009, se publicó, entrecomillado, el testimonio, el supuesto testimonio de este señor Fernando Virgüez, Fernández Virgüez, diciendo que mi esposo lo había pagado. Y me acuerdo clarísimo de la fecha, porque yo, en la revista, además, me la mandaban los miércoles en la noche para que yo la presente y el programa, ¿no? Es genial. Entonces, yo veo esto, y digo, ¿y este señor quién es? Dije, llegué a mi casa, mi esposo estaba durmiendo, lo desperté, no pudo dormir toda la noche. Me dice, Rosa María, no sé quién diablos es este señor. En mi vida lo he visto. No sé qué tengo que ver en esto. Entonces, bueno, resulta que este señor Fernández Virgüez, según Caretas, del 9 de enero del año 2009, había dicho exactamente lo mismo que, según Fernández Virgüez, lo querían obligar a firmar. Claro. ¿Cómo sabía Caretas, no es cierto, que este señor iba a firmar algo que nunca firmó? Pero, que nunca firmó, además, entrecomillada la declaración, ¿eh? ¿Cómo podía saber Caretas, el 9 de enero, que había un señor que decía algo que, además, nunca dijo? Ay, ay, ay. Meses después, a mi solicitud, porque yo me senté con Enrique Celíl y le dije, mira, acá se han equivocado. Este señor nunca ha dicho eso. Meses después conseguí la declaración fiscal del señor. Nunca mencionó a mi marido. Bueno, no sabemos, no sé qué. Y publicaron un recuadrito diciendo que el señor, que el entrecomillado era incorrecto, porque no habían recogido el testimonio de este señor, pero que las fuentes eran, agárrate, policiales. Entonces, si las fuentes son policiales, ¿no es cierto?, ¿quiénes eran las fuentes policiales? ¿Quién? El señor Hidalgo, que era el jefe de la Dirandro, y el señor Morán, que ahora es el jefe de la Dirandro, era el encargado de la investigación. Son a los que está acusando que el señor Hidalgo es el actual ministro del Interior. Así es. Es una cohesión que no es poca cosa. No es poca cosa. Es un tremendo, es un tremendo este tema. Les explico por qué. Porque de acuerdo al código penal peruano, un delito contra la administración de justicia se llama denuncia calumniosa. Y no solamente se trata de que tú denuncies falsamente a alguien, sino que fabriques pruebas contra una persona inocente. Eso tiene tres años de prisión. Y el Ministerio Público debería investigarlo. Claro. De oficio. Porque tú no puedes decir que aquí no hay pruebas. Acá hay el testimonio de una persona. Usted puede no creerlo. Hay el testimonio de otra procesada. Podría no creerle a los dos procesados. Pero además hay la prueba de la publicación de en caretas de un supuesto testimonio de alguien que nunca lo dijo. Y las fuentes son policiales. Mira, pues. A ver, ¿cómo explicas eso? Digamos que no te vas a mandar el policial por eso. No. No. Al contrario. Lo que a mí me parece extraordinario es que una campaña de difamación pueda servir luego como prueba de la comisión de otro delito. Es que están confirmando las cosas delito. El tiempo te lo confirma todo. Entonces eso, eso para periodista me parece muy interesante. Porque además yo puedo acreditar en publicaciones sucesivas de caretas, una tras otra, mentira tras mentira, que coincidían siempre con la proposición de Jorge del Castillo. Pero siempre. A quien ahora están diciendo en esta declaración de Fernández Virgués. Que mandaba a sus delegados a... Así es. Que era el que mandaba a hacer esa presión. Él ha dicho dos cosas. Primero, que Mateo Castañeda coordinaba con él. Es el fiscal. Y que es el fiscal. Y que también coordinaban estas personas que se hicieron presentes en los interrogatorios para ver qué sacaban. ¿Ya? Cosa que hace sistema también con la desaparición de los USBs. Claro. ¿No? Entonces, al final todo se sabe. Desaparecer pruebas. Inventar testimonios falsos contra personas inocentes. Infiltrarnos a la prensa. Que por supuesto una prensa deseosa de publicarlos. Este... Y que además esa información fue rebotada en el comercio, en la república, en la razón. La razón le dedicó 30 portadas al asunto, creo. Nos acusaron de fugarnos del país y todo lo demás. Todo estaba coordinado. Lo que no les resultó es que este señor no firmó. Entonces, como no firmó, y el abogado de este señor nos ha hecho llegar las cartas que él mandó a caretas y que nunca fueron publicadas. ¿Ya? Entonces, es bien raro pues todo el asunto. Dios mío. ¿No? Así que Enrique Chávez, que se dedicó a insultarme a mí, a mi esposo, y que además había trabajado en la presidencia del Consejo del Ministro, siendo jefe de redacción de caretas, en tiempos de Jorge del Castillo, yo creo que va a tener bastante que explicar ahora. Creo que esto va a comenzar a aclararse más apenas se vaya el ápia del... Por supuesto. Ahí empieza a aclararse y a moverse con mucho más... Ya está a cinco minutos de irse. Entonces, ahí nos vamos a enterar qué pasó. Porque ahora resulta además que estos chumponeadores tenían entre sus principales clientes al Estado peruano. Claro. ¿No? En distintas instituciones de entidad. ¿Me hace que van a saber algunas cosas? Dios mío. Dios mío. Y todo lo que hemos tenido que hablar. ¡Tiempo al tiempo! Así es. El tiempo es el mejor vengador. Así es. Muy contento. Muy bien.